Te amo en ingles, I love you En español Te quiero Te amo Te amo, claro Ik hou van je Como? Ik hou van je Ik hou van je Ik hou van je Oh my god No se ve nada ahorita Buenos días, buenos días mis pequeñines Hoy día es un día súper 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 feliz Porque es el segundo día que tenemos sol Eso es lo que vieron arriba, se llama cielo celeste, sol El segundo día en Copañán que sale el sol Así que estamos súper contentos Porque el día está hermoso, hermoso para ir a la playa Para salir a la piscina, para ir a todos lados Ayer nos tocó un día súper lindo, hoy día también Así que no le hagan caso Pronóstico del clima porque supuestamente ayer y hoy día hubo Hubo tormenta Como lo pueden ver, no hay Ayer estuvo bastante bien la noche, nos quedamos Bueno, vinimos aquí a Hard Ring en la playa donde está la fiesta del Full Moon Party A comer algo, pero ahora tengo que volver ¿Dónde están los chicos? Porque los dejé solos Porque vamos a ver que vamos a hacer el día de hoy Perú Oh, sí Gracias Gracias Pinchas, pinches Henry, Vivi Dice que es gratis Sí Estás regalando un shot no sé por qué Porque somos lindos nada más Hola Perú Hola Perú Hola Perú Hola Perú Vamos Argentina Ok Está que nos regalan un shot en toda la playa Ah, qué lindo Vamos Marihuelo, vamos Marihuelo Vamos Marihuelo Mira cómo hacen los labios Un petardo acopado Y hoy día tenemos que buscar habitación Porque no tenemos habitación Así que estamos buscando la mejor opción para ir Entonces vamos a ir a otro hotel o quedarnos aquí Aquí subió al doble o casi el triple la habitación esta que nos estamos quedando Estamos buscando una solución a nuestro tema de alojamiento Mira pa' llame Entre mí es muy libre Sí, está como... Si, está como... ¿Te llega ahí? No, no pero qué es Moriando Me está diciendo que le falta pizco a esta ¿Qué? ¿Te falta? No... otra cosa Claro, pero no es un poco que estás grabando Ah, está bien, mira, mira, ahí está, ¡muy cuartito! ¡Wow! ¡Miren, tienes piso separado! ¡Por fin! Bueno, tuvimos que movernos del lugar donde estábamos, que es al frente de donde estamos ahorita, pero encontramos este espacio de aquí que se llama Jamaica in Bungalos y miren lo que es, miren lo que es, miren lo que es, miren, tengo la habitación, mar, habitación, ¡increíble! Acá está el amigo Marianito, con el cuarto, cuartito modesto, pero con vista copada, sí, baño suficiente para estar tres noches, miren, salimos de la habitación, 10 metros, paraíso, y palmeras, cocoteras, más palmeras, más verde, y yo creo que podemos saltar, sí, ¿no? A la noche que sube la marea. Un día para la super fiesta a la que vinimos aquí, y ahora con mi amiguito Marianito estamos viendo la playa al norte de la ciudad, bueno, de la isla, es una ciudad igual casi, podría ser, media hora de moto, mierda, esta subida, no se puede hablar, y subir al mismo tiempo, ahí hay más amigos, ahí están los vecinos, short pro holanda, sí, soy yo, Amsterdam, ¿qué pasó? Quisimos alquilar una moto en la parte al frente de allá, y la tipa le di mi pasaporte, y la tipa me dijo, no, tú tienes dos pasaportes, y no te voy a dar la moto porque me quieres robar la moto, prácticamente me dijo eso, y nos molestó a todos, porque solamente queríamos alquilar la moto para ir con una chica que ya se fue, una chica de Alemania, y ahora se fue y no podemos ir con ella, así que vamos a tener que ir a la playa a nosotros tres. Un día para comer un pares, mierda. Estamos oficialmente perdidos, oficialmente perdidos. ¿Estamos perdidos? No sé, no sé dónde estamos la verdad, pero hemos llegado a un lugar, y no he dicho que es por allá, así que estamos intentando controlar la playa, aparte esta parte de la isla está, no hay sur, cambió todo el clima, está imprescindible. ¡Llevamos amigos! ¡Despas! ¡Vamos! 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 Bueno, estamos acá en Copagán, tuvimos 30 minutos en moto para llegar a esta hermosa playa, a través de la jungla, así pasas por todos los climas, lluvia, frío, calor, nieve, una cosa de loco. ¿Cómo se llama la playa? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la playa? ¿Cómo se llama la playa? Sí. ¿Para cómo era el Hanoi Nou? Hanoi está en Vietnam. Se equivocó de país. Bueno, va a quedar como... porque intentamos nadar 10 metros de aquí, 10 metros al agua de ahí, y está lleno de corales, de piedras, comienzan a cortar, de hecho yo me corté un poquito acá, y si te metes 50 metros más allá, encuentras más coral todavía, es como, tienes que estar, también se cortó, también se cortó. El amigo Schur, Schur. Schur. Schur, sí. Es lo mismo. Hasta, tenemos, lo conocemos cuatro días, y no sabemos su nombre, su nombre abajo a pronunciarlo. Se acabó el día de playa hoy, ahora vamos a volver a la casa, tenemos media hora de camino, no, creo que vamos a ir a un bar que se llama Amsterdam Bar, que es muy famoso por su atardecer, y vamos a tratar de ir ahí, o si no nos perdemos, o si Google Maps no nos hace perder de nuevo. Bueno, se acabó, llegamos a la casa de Sanos y Salud. Manejar en la oscuridad no es divertido, la verdad, se requiere mucho más concentración, y hay partes arenosas que no las recomiendo a nadie pasar por ahí, porque digamos, la moto se puede patinar, y puede pasar cosas que nadie quiere que pase en este viaje. Aparte, después de, digamos, salimos a la playa, fuimos a comer algo, a un 7-Eleven por ahí, esperamos a nuestros amigos, dos chilenos, una brasileña, un brasileño y una alemana, que está en un bar, uno de los bares creo que más famosos aquí, se llama Amsterdam Bar. Para llegar es complicado, es una subida mortal, unas escaleras, está bien, bien en la punta, punta del cerro, pero es especial, ¿por qué? Porque puedes ver absolutamente toda la isla. Es muy famoso por su atardecer, así que ahí estuvimos como media horita, 40 minutos y volvimos para casa, ahora ya nos vamos a preparar para salir de fiesta, hoy día es la fiesta de la jungla, dicen que la mejor fiesta es mejor, incluso mejor que la de luna llena, yo sigo esperanzado con la de luna llena porque es gratis, esta dicen que está a 600 va a la entrada, que son aproximadamente 18 dólares, no sé qué vamos a hacer la verdad, así que hoy día los dejo, espero que les haya gustado el video de hoy, mañana es la esperada fiesta de la luna llena y yo estoy súper súper emocionado la verdad, sí señor, nos vemos mañana, bye.